¿Por qué China se abstuvo en el Consejo de Seguridad, en donde quedaron 11 votos, en donde tristemente México, junto con Brasil, se hacen al lado de los hegemones occidentales y dicen, sí, vamos a condenar la invasión de Rusia a Ucrania? Y no digo tristemente porque esté a favor de la guerra, digo tristemente porque con ello consolidan la narrativa occidental de que Rusia es el tirano sin tomar en cuenta la responsabilidad de este lado del mundo y China, junto con la India y junto con Emiratos Árabes Unidos, se abstienen y solo Rusia vota en contra de que lo sancionen o vota en contra de lo condenen. Y después esto pasa como solamente 10 veces en la vida se había visto, solamente 10 veces en la vida se había visto que se apelara a la resolución 377 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución de 1950 que se llama Unión Pro Paz, en donde hacen que la Asamblea General de Naciones Unidas legitime cuando se supone que se bloquea la paz en el Consejo de Seguridad, porque uno de los permanentes vota en contra de una resolución, que ya sabemos que por el derecho de veto que tienen los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se frena la resolución. Pero entonces, en la Asamblea General de Naciones Unidas, contrario a lo que suele pasar de que cuando se condena el embargo de Estados Unidos en contra de Cuba, que solo Israel y Estados Unidos votan en contra y una masiva cantidad de miembros de países votan a favor o en contra de Estados Unidos en este caso, pues Estados Unidos no logra ese consenso, como cuando condenan su propio embargo en Cuba, no logra ese consenso para que condenen masivamente a Rusia. Hay 35 países que se abstienen, hay cinco que votan en contra y hay otros cinco o seis que no ni siquiera asisten, como es el caso de Venezuela. Pero México sí vuelve a votar otra vez en el sentido de Estados Unidos, pero China no vota en contra. No se atrevió a votar ni en el Consejo de Seguridad ni en la Asamblea General, en la Unión Pro Paz, en la resolución 377. No se atrevió a votar en contra de condenar la invasión. Nada más se abstuvo. Mi pregunta para los dos, ¿cuáles son las razones que tiene China para abstenerse? Si va a ser el aliado natural de Rusia y que probablemente está experimentando en unos tres, cuatro años lo que Rusia está experimentando con Ucrania en Taiwán. Abraham. Creo que para poder entender el sentido de la votación de China, habría que hablar un poquito de la naturaleza de la alianza entre China y Rusia. Esta alianza debe deberse a la luz de su historia específica, cuando surge la República Popular y, por supuesto, hay relaciones inicialmente muy cooperativas con la Unión Soviética. Estas relaciones se expresan en un apoyo técnico en distintas áreas y, por supuesto, una suerte de guía política para la administración del propio país, que se expresa, por ejemplo, en la adopción de los planes quinquenales de desarrollo. Esta relación se va a enfriar en los años 60 por diversas razones. Se habla de aspectos de carácter personal entre los líderes y también, por supuesto, de la falta de cumplimiento por parte de la Unión Soviética con China para proveerle de un acceso a armas nucleares. Hay varios elementos. A partir de los 60 en la retórica del líder chino de ese momento, Mao Zedong, la Unión Soviética es el país más peligroso para el orbe, según la ideología del momento en China. Va a haber incluso algunas escaramuzas entre soldados de ambos países con decenas de muertos por indefinición de parte de la frontera. En fin, para no hacer el cuento muy largo, realmente las relaciones comienzan a acercarse en tiempo de Gorbachev, en el 85, cuando hay una orientación a tratar de retomar esa relación en términos amistosos, pero es con la llegada de Putin cuando este acercamiento comienza a ser más sustantivo. Podríamos decir que uno de los primeros momentos en que ese acercamiento se materializa es la realización de ejercicios militares conjuntos desde 2005. Sin embargo, yo noto que la intensificación de relaciones, pues por supuesto, también tiene su fundamento en un documento muy importante que no debemos de perder de vista, que es el tratado entre ambos países de buena vecindad, amistad y cooperación, que fue emitido en julio de 2001. Este tratado, además de ceñirse a las directrices que ya mencionó Germán, que guían la política exterior, fundamentalmente, pues, son una calca de los llamados principios de coexistencia pacífica, planteados en los años 50's, hablan de mutuo respeto, respeto a la soberanía y otros puntos importantes, además del apego a la Carta de Naciones Unidas, pero importantemente, este tratado contiene algunos aspectos que definen cuestiones de seguridad que son también mucho muy importantes a tomar en cuenta, como es la defensa mutua o el respeto mutuo a la unidad territorial y a la integridad. También el hecho de que Rusia reconoce que la República Popular es el único legítimo gobierno de la única China. También el hecho de que se comprometen a cooperar mutuamente en el Consejo de Seguridad. Y también el hecho de que, pues, buscan cooperar en distintas áreas estratégicas. Este tratado va a servir de fundamento a diversas declaraciones conjuntas y ha sido muy importante seguirlas en estos días porque se han emitido, pues, en distintos momentos, pero en este año también hay algunas de ellas. Y lo que hacen es validar ese tratado que tenía una duración original o una vigencia de 20 años y si ninguna de las partes se manifestaba en contra, el tratado se renovaba cinco años automáticamente. ¿Por qué China se abstuvo tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad de votar a favor de Rusia o de votar en contra de Estados Unidos y se abstuvo mejor? Sí, muy bien. Quizás su postura radica en tres partes. La primera es precisamente lo que, pues, estaba comentando precisamente mi colega Abraham en relación con esta asociación estratégica que tiene con el gobierno de Rusia. Si bien es cierto, como bien lo mencioné, históricamente esa relación en ocasiones ha tenido sus vaivenes y digamos que no ha sido una alianza o una asociación sin contratiempos, sin contradicciones y que, pero, digamos que en términos diplomáticos, en términos de la asociación, pues, hay una responsabilidad y en la cual, pues, la diplomacia china se apega mucho a estas cuestiones, digamos, de nomenclatura, pero que también son, en cierta medida, pues, son vinculantes. Y prueba de ello también fue, digamos, un poquito, pues, los 15 acuerdos que se firmaron, que incluyen temas comerciales, incluyen temas de cooperación satelital, de cooperación digital, de inversión, que se firmaron durante el marco de los vigésimo cuartos Juegos Olímpicos Invernales en la capital de Beijing. Eso es, por una parte, digamos, lo que puede dar una pauta a la respuesta. La segunda es precisamente ese compromiso, como bien lo mencionaba mi colega, en relación con, pues, una postura que está en función de ciertos principios que, pues, como bien dijo Abraham, pues, que más o menos surgen a mediados de las décadas de los 50, que se conocen como los principios de coexistencia pacífica, y en donde, pues, se habla precisamente de ese respeto a la soberanía, de la integridad territorial, de no agresiones mutuas, de no interferencia en asuntos internos de otros países, de igualdades y beneficios mutuos, y el último, precisamente, le queda el nombre, de la coexistencia pacífica. Y, en tercer plano, es también la cuestión sobre, pues, las sanciones. Regularmente, en términos de negociación diplomática, el gobierno chino ha sido reacio a la actitud de la resolución de los problemas internacionales a través de las sanciones. Desde algunas problemáticas que se han planteado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como lo ha sido Sudán del Sur, Libia, Siria. Entonces, en esa medida tiene, digamos, este tinte o este apego. Por otro lado, es que, bueno, ya se ha puesto también en la mesa este paralelismo, si en realidad va a ser una situación similar para, pues, la postura china en relación con Taiwán. E incluso se le preguntó al director de la Oficina de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, a Wang Wenbin, sobre esto en una de las conferencias. Y, bueno, ahí mencionó que, en realidad, esto no tiene ningún paralelismo porque se apega al principio de una sola China. Y que, entonces, Taiwán es una parte integral del territorio de China y que, por ende, pues, es un asunto, digamos, interno. Por ahí, quizás, otras de las cuestiones que a lo mejor no se han hablado un poco, que también preocupan, digamos, de manera no tan abierta al gobierno chino, es estas narrativas que ahora se han expresado en relación con genocidios, por una parte y por otra. Es decir, desde los medios anglosajones, hablando sobre un genocidio ruso hacia la población ucraniana y, de parte del otro lado, un genocidio de ucraniano hacia cierta parte de la población étnicamente rusa. Y que, entonces, plantea la idea de que, bueno, para la dirigencia china, esta preocupación de si esto va a ser utilizado como un pretexto para intervenciones en asuntos internos en relación con operaciones, digamos, de mantenimiento de paz para resolver algunas cuestiones de genocidio, cuando en realidad tampoco, pues, quizás tengamos los elementos para, pues, hablar de una eliminación sistemática de la población de una u otra parte. Es cierto que, digamos, sin tratar de demeritar que la población civil está perjudicada en este momento, pero eso nos puede dar, digamos, una pauta. Y, bueno, por otro lado, otra, digamos, interpretación u otra lectura en relación a la postura de China en organizaciones internacionales y particularmente en relación con, ya cuando toma asiento, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en realidad mantiene también una línea conductual bastante coherente, bastante, digamos, apegada a, pues, algunos de esos principios, sí, sin, digamos, este, moverse mucho hacia una interpretación hacia uno u otro bando e incluso eso se ha expresado por también el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en el cual ha mencionado que, pues, China no busca tener un apego, una inclinación a uno u otro bando porque, como lo mencionamos, también tiene un acuerdo de asociación estratégica que, pues, es muy reciente con el gobierno ucraniano. Por ahí, entre 2011, se empezó a discutir cuando en ese momento era Hu Jintao, el presidente de la República Popular, y por ahí se, digamos, ratifica en 2013, en donde las relaciones bilaterales sino-ucranianas también pasan, digamos, a un escalafón mayor. Y entonces, incluso, bueno, ahorita también en términos simbólicos, este año se celebra el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y Ucrania. Entonces, por ese lado, digamos, que, bueno, identifica o tiene algún, tiene un cálculo diplomático y funcional su respuesta de abstención dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.